¿Qué es el Consejo Económico para América Latina y el Caribe? ¿Qué es el Consejo Económico para América Latina y el Caribe? Entonces el gobierno tiene que ampliar sus objetivos y alcances en temas de bioeconomía. Esto puede ser tan o más importante que la economía naranja, puede aportar más al PIB del país a largo plazo que la economía naranja. Entonces es que el gobierno repiense la manera como está viendo el concepto de bioeconomía y lo aplique de una manera integral con cooperación internacional. ¡Gracias!